Ven, ven, ven Quiero probar un poco Pero le gozo Porque el mundo está triste De tanta atracción Hoy venimos de vida Ya que el mundo está en el cuadro Y lo miras y no sé a ti ¡Hueva! ¡Hueva! el corazón porque el mío el sartén sería un buen dolor gracias a una vida chica que se escuchó un muñeco pero creo que así hay una emoción con dolor